Y en Bogotá inició la segunda fase del proyecto Mujeres que Reverdecen. En esta etapa está dirigida a 3.500 mujeres que participaron en el inicio de este programa. Este trabajo del distrito promueve la reactivación social y económica de la ciudad, también la autonomía financiera de las emprendedoras capitalinas para que apliquen los conocimientos adquiridos. Las inscripciones se podrán realizar hasta este 2 de septiembre en la sede principal de la Secretaría de Ambiente. Durante la primera fase estuvimos haciendo transferencias por 560 mil pesos. Hemos visto este maravilloso trabajo y los resultados del programa y ahora vamos a estar transfiriendo 600 mil. Gracias por supuesto al Consejo que nos aprobó una edición de 13 mil 400 millones de pesos que podemos poner no solamente al uso de estas maravillosas mujeres con las que estamos trabajando, sino en la tarea de mejorar a Bogotá.